Oigan, ya después de que decidieron cuáles van a ser sus regalos para esta Navidad, bueno, pues ahora nada, que viene la época donde yo creo que todos aumentan de peso, definitivamente, no sé por qué, será porque en todo México, en todo el mundo, prácticamente una forma de alegar a todos es a través de ofrecer algo de comer, o sea, no sé si les ha pasado que vas a ver, tienes un brindis, tienes una cena, tienes una comida, que es obvio que ahí vas a comer, pero vas a ver, le vas a dar el abrazo a alguien y resulta que no sales sin probar algo. Y muchas veces nos da como temor, pues, bueno, nos da temor poquito, pero después ya entramos todo con ciega fe, pero uno de los temas que no sabemos o que la gente crea mitos alrededor, sobre todo de las grasas, que es como que dicen que es lo que hay que cuidar, y muchas veces cuando se cocina, pues uno no sabe cuáles son los beneficios entre un aceite y otro, entonces de ahí viene que la gente satanice lo que son las grasas, y obviamente mejor, pues vamos a enterarnos a través de la experta, una neutróloga, que además está muy guapa, déjenme les digo, que es Fiorence Corte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿tú con qué cocinas? Pues mira, principalmente para la cocina uno necesita saber qué es lo que va a cocinar para saber qué tipo de aceite necesita la comida en particular. Oye, ¿a poco cambia? Sí, cambia. ¿Sabes por qué cambia? A ver, eso no me lo sabía. Qué bueno que me dices porque yo no sé cocinar, pero por si empiezo. Cambia porque los diferentes aceites tienen diferentes puntos de oxidación. Ok. Entonces hay aceites que aguantan temperaturas muy altas sin oxidarse, y hay aceites que pues verdaderamente a temperaturas muy bajitas pueden empezar este proceso de oxidación, y eso va al final del día a afectarle a tu producto. ¿Al producto quiere decir al sabor o a lo que te vas a comer o a mi peso? Al alimento, el alimento al final del día le puedes aumentar o bajar calidad, uno le puede aumentar. Yo siempre le digo a mis pacientes, cómo elijas tú la preparación de lo que estás comiendo, puede afectar hasta un 100% realmente la ingesta calórica, ¿no? O sea, qué tanto como burdamente puedes irte engorda o no, puede ser mucho dependiendo de cómo lo prepares. Porque siempre tenemos el temor, y lo digo, de entrada ya cuando empiezas con el tema de la dieta, ahorita nos vamos a hablar de la dieta porque ahorita se trata de que comemos todo lo que nos pongan en frente, pero ya lloraremos en enero. Pero, este, ¿cómo cuidarte? Ahorita que ya estás con nada a probar, cuánta delicia se te ponga en la mesa. Mira, yo verdaderamente lo que digo es, uno no puede ir a una comida y, pues decir, no voy a comer nada, ¿no? Pero siempre está la posibilidad de hacer... Además porque la gente se ofende, ¿eh? Claro. Déjame te cuento. Y el comer es un acto social, o sea, al final del día, siempre cuando uno quiere ver a alguien... Actos somos muy sociales. Somos muy sociales, ¿no? O sea, cuando uno quiere ver a alguien, o ya hace mucho que no veo a esta amiga, o vamos a hacer una junta familiar, siempre va a girar alrededor de la comida. Claro, además de los detalles ahorita, los chocolates, los brownies, ¿se acuerdan cuando se pusieron los cupcakes? Bueno, yo odiaba los cupcakes, o sea, yo veía a alguien que me regalaba cupcakes y se lo aventaba en la cara. Muy de moda. Porque, este, ya eran así de... Son como las donas estas que te comes una y viene una caja y te comes como toda la caja, ¿no? Horrible. Pues sí, entonces, mira, principalmente yo siempre digo, siempre se pueden hacer mejores selecciones dentro de una comida. Ah, bueno, entonces, volvamos al tema de la oxidación, porque luego me voy para otro lado. Este, generalmente creo que usan el aceite de cártamo, ¿no? Sí, usan aceite, pues depende, puede ser de maíz, de cártamo, de cano, la soya. Y cuáles son, vamos a hablar de cuál es el más común, cuál es el ideal y cuál es el que, este, pues se oxida más rápido, ¿no? O sea, el que nos puede generar como más triglicéridos, digo. O sea, para que la gente sepa cuál va a ser la opción. Digo, en mi casa hay aceite de oliva, entonces... Pues sí, hablando del aceite de oliva, el aceite de oliva es una muy buena opción, porque también hay que ver, ¿no? Para qué vamos a cocinar preparaciones que son altamente calóricas, ¿no? Para hacer, por ejemplo, algo frito, algo capeado, necesitas un aceite que realmente aguante altas temperaturas. O sea, quiere decir que sea como, que sea más viscoso, por decirlo de alguna forma. Pues no, no es viscoso, es cómo está compuesto el aceite, ¿no? Porque el aceite de oliva sí he notado que es como más ligerito. El aceite de oliva lo que tiene, que es muy bueno, es que es un ácido graso monoinsaturado. Que sea monoinsaturado significa que la cadena de carbonos que está compuesto este aceite, tiene doble enlace en alguna de ellas. Esto hace que sea, pues, un aceite que es mucho más saludable. Nosotros tenemos que basar nuestra dieta en ácidos grasos monosinsaturados y poliinsaturados, a comparación a los que tenemos que evitar por completo son las grasas saturadas. ¿En aceite cuál? En aceite, por ejemplo, el aceite de oliva, que es monoinsaturado, porque está compuesto principalmente de un ácido graso que se llama oleico. Ok. Esto comúnmente es el omega 9. Entonces, el omega 9 tiene muchos beneficios. Y también tiene su composición. ¿Se produce en el cuerpo? No. El omega 9 sí. El omega 9 es un ácido graso que no es esencial, que eso quiere decir que a través de otros y que tu propio cuerpo lo puedes sintetizar en pequeñas cantidades. O sea, en este caso, el 3 y el 6 son los... El 3 y el 6 son esenciales porque el cuerpo no los produce. El aceite de oliva también tiene estos dos. Dentro del omega 3 y omega 6, pues hay muchas, ¿no? Hay varios. Hablando como de estos aceites comerciales, podría ser, por ejemplo, también el aceite de oliva tiene omega 3 y omega 9 como linoleico y linoleico. Ok. Ok. Entonces, tiene esta mezcla. Y al mezclar omega 3, 6, 9, el organismo, pues empieza a tener muchos beneficios de los que podemos ir hablando. Por ejemplo, tengo entendido que ayuda a retrasar el envejecimiento, uno de ellos. Es justamente por este tema de la oxidación. Ok. Te voy a platicar por qué. Sí, ya saben que aquí esos temas de eterna juventud son bienvenidos. Claro, pues mira. Es más fácil, fíjate. ¿Cómo somos? O sea, a una amiga le dices, oye, cuida tu dieta y no. O sea, pero le dices, fíjate que el muchacho este quiere contigo, pero quiere que bajes tallas. Bueno, pero así. ¿Cómo va? En el caso, tú me dices de juventud y bueno, pues entonces agarro y por supuesto, me como lo que tú me digas. Entonces, vamos a empezar por ahí. Pues mira, te voy a platicar por qué ayuda el aceite de oliva a evitar el envejecimiento. Porque hay muchos productos, no sé si escucho hablar de los productos antioxidantes. Sí, claro, las vitaminas, ¿no? Que es un A, la E, la C. Exacto, hay muchas. El selenio. Hay muchos tipos de antioxidantes. Dentro de esta gran gama de antioxidantes hay unos que se llaman polifenoles. Estos los contiene el aceite de oliva sumado a que contiene vitamina E, que también es un antioxidante natural. Ok. Entonces. Hacen sinergia, vamos a decirlo. Exacto, pues es mejor tener más de uno en algún producto para que puedas tener mejores resultados. Ok. Lo que hace cuando uno consume el aceite de oliva o consume grasas de buena calidad, que tiene este tipo de beneficios que es el antioxidante, lo que hace es que ataca los radicales libres. Los radicales libres se van a producir en tu cuerpo naturalmente por respirar. La respiración es un proceso oxidativo al organismo. También el metabolismo de ciertos alimentos. La contaminación, pero a eso le podemos ir sumando cosas que hoy en día hacemos, que antes, por ejemplo, la contaminación que tenemos hoy. Que ya es mucha. O sea, ya es impresionante. Eso oxida mucho al organismo. El fumar o ser un fumador pasivo también. También comer, pues, muchos productos industrializados, altos en grasas, saturadas y demás. Que casi no hay, ¿verdad? O sea, en cualquier lugar es más fácil que te encuentres, o sea, es más fácil que te encuentres un refresco de cola y unas papas en el desierto que una ensalada. Exacto. Entonces, bueno, sumado todo esto, más lo que hace naturalmente el cuerpo, el cuerpo tiene un sistema de defensa natural ante todo esto. Sí. Pero, lo que pasa es que cuando llegas a un exceso, necesitamos encontrar algunos productos que nos ayuden con este equilibrio. Y eso, pues, es algo que nos puede dar el aceite de oliva si hacemos una buena elección. Oye, ahora, cuando cocina con aceite de oliva, ¿cómo medir para que no lo quemes o para que no lo oxides antes de tiempo? Pues, mira, lo que pasa también es que no lo puedes dejar mucho tiempo en el sartén calentando antes de poner el producto. Es que hay gente que sí lo hace. Yo me he tocado ver. Y luego, luego vas a ver cuando un aceite se quema o cuando realmente el sartén está muy caliente y tú agregas cualquier aceite, vas a ver que hay algunos que te van a empezar a humear. Y eso es que la temperatura ya no es la adecuada para ese aceite. Ok. Entonces, para que realmente el aceite de oliva sea un, lo puedas usar para una preparación, son preparaciones más frías, ¿no? Pero también muchas preparaciones saludables como asados, ¿no? Asar un, cualquier proteína, cualquier verdura en el sartén a temperaturas normales. Tampoco son preparaciones que llevan mucho tiempo. Entonces, en unos 10, 12 minutitos vas a tener ya tu proteína cocida, ya tanto, por ejemplo, si lo quieres asar, si lo quieres, pues, agregar alguna salsa o algo así. Son preparaciones que, uno, te van a dar, pues, mayor beneficios para tu salud, menos calorías y mayor calidad por el aceite que estás usando. Oye, ¿cómo distinguir entre las calidades del aceite de oliva? Porque supongo que hay varias, ¿no? Claro, hay varias, hay varias. Tengo que platicar de una que es muy importante, que es el nivel de acidez. Ok. El nivel de acidez de un aceite te va a decir si es virgen, extra virgen, que es una cualidad de los aceites de oliva. Para que un aceite de oliva sea extra virgen, es, tiene que tener una nivel de acidez menor del 0.8%. ¿Y dicen las etiquetas? Las etiquetas lo puedes leer. ¿No? Entonces, es un dato que la gente, pues, no lo domina, pero entre menor acidez tenga el producto, el aceite, es de mejor calidad. O sea, quiere decir que si yo veo arriba de, no creo, no sé si haya uno o algo, o sea, que sea punto cero cero. Exacto. Yo, bueno, a mí me gusta mucho una marca que es la marca Olive, que es un aceite chileno, que este aceite tiene realmente un punto de acidez, uno de los más bajos en el mercado. ¿Y lo encuentras en todos lados? O sea, yo como no voy al súper, o sea, pero ya voy a empezar allá. ¿Lo puedes encontrar? Porque me están saliendo ricas las ensaladas, te cuento. Pues, bueno, luego ahí te paso unas recetas que te van a gustar mucho. Sí, no, ya hago mi, mi, ay, es que ya estás, me emociono, oigan, 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 yo en la vida había hecho. Oigan, ya voy, compro y, pero sabes que sí te entra una onda como de cuidarte. Claro. Entonces, por eso, ahorita que tú mencionas esto del aceite virgen, extra virgen, o sea, de repente yo sí me quedo como cuando mamá ve los pañales, ¿no? Así dices, ¿en qué etapa está? Hace mucho, no hace mucho, o sea, o por más a comprar shampoo que como tú comprenderás yo, ¿no? Uno llega de repente y encuentra, pues, muchísimas marcas. Y incluso hay unas que se disparan mucho en precio, entonces yo decía, esto es porque es importado o por la calidad del producto. Entonces, ahorita lo que debo fijarme es el grado de acidez. El grado de acidez. Entonces, este producto en especial, o Life, tiene 0.2% de acidez, es muy bajito. Lo encuentras en cualquier súper. Cualquier supermercado lo puedes encontrar, en muchas tiendas, Gourmet también lo puedes encontrar. Entonces, realmente es una muy buena opción. Otra cosa muy importante para que un aceite de oliva sea de buena calidad es la extracción, ¿no? Entre más rápido uno haga la extracción, entre que uno corta, ¿no? Hasta que lo tiene envasado, pues, baja este nivel de acidez y esto, pues, al mismo tiempo, ¿no? Los tándares de calidad tienen que ser muy altos para que sea como muy eficiente el proceso. Y, pues, yo creo que estas dos cosas, hablando también del precio, ¿no? El precio también uno, como que no, tampoco se tiene por qué ir por el aceite más caro. Pero el que sea más caro no significa realmente que sea de mejor calidad. Sí, porque si he visto unos que dices, bueno, además el tamaño, o sea, dices, no, pues, no tiene. Sí. Mira, puede ser, a veces le elevan mucho los precios dependiendo del lugar de exportación, ¿no? Del país del que vengan y... O los aranceles, ¿no? Los aranceles, pues, también que hay algunos productos cuando son, tienen, son más famosos, ¿no? Son más conocidos también, luego tienden a ser un poco más caros. Pero este en especial, la verdad, tiene un precio muy promedio en el mercado, es muy competitivo y, por lo menos, es el que yo uso en mi casa. Ok. Y para ensaladas, ¿por qué no lo he probado? Porque también cambian los sabores, ¿no? Sí. O sea, sí he notado, por ejemplo, hay una, hay, que de repente sí, pues, soy como de buscar en ese tipo, este, de diferentes países, y sí me he encontrado que unos son como más, como agrios, podría decirlo, otros como más ácidos y otros, incluso hasta dulces. Sí. ¿De qué depende? Pues, del tipo de aceituna, más que nada, y de las mezclas que usen. De la región en el mundo. De las regiones también. Por ejemplo, el Olive es un aceite muy, es muy suavecito. O sea, realmente. ¿Cómo podemos decir que es neutro? Es neutro, es para la gente que realmente, eh, no. Para ensaladas. Para ensaladas, para la gente que le gusta, que no le cambie mucho el sabor a lo que está comiendo, el Olive es muy, muy bueno. Hay otro también chileno, que es el Santiago, que es, es más, es un poco más premium y el sabor es mucho más fuerte. Para un conocedor de aceite de oliva, el Santiago es el que te va a decir, ese es el mejor, ¿no? Para alguien que somos más, este, mortales, podemos decirlo así. Sí, porque hay gente que le gusta, este, los sabores, o sea, que se note, o el vinagre, o que se note el aceite en la vinagreta que esté poniéndole a la ensalada, ¿no? Exacto. Sí, es cierto. Oye, ¿y qué tan bueno es tomar el aceite en ayunas? Sí, porque por ahí alguien escuché que se toman aceite en ayunas con una cucharada de limón. De limón. Pues mira, el aceite de oliva en ayunas sirve mucho para las personas que tienen estreñimiento. Ok. Sí, ayuda como a ablandar, ¿no? Las heces y al final del día, pues que el... Es como activar el metabolismo. Pues no, no es que active el metabolismo, más que nada viene una parte de textura, ¿no? Más que nada, más que activar el metabolismo como tal. El metabolismo se puede activar con ejercicio, bueno, siguiendo un buen plan de alimentación, comiendo cada tres, tres horas y media. El cuerpo es como un coche, ¿no? Entonces, entre más alimento le metas de buena calidad y a las porciones adecuadas, pues vas a tener, lo vas a tener funcionando todo el día y eso es realmente lo que quieres. Oye, cuando estás empezando una dieta, ¿sí importa la calidad del aceite que estás tomando? Claro. O sea, para que, como dicen, como que se vaya afinando un poco este, la figura, digo, obvio, no se pueden, no se tienen que tomar tres litros de aceite de oliva. No, es justo también podemos entrar a este tema de, por ejemplo, las calorías, ¿no? Todos los aceites, todas las grasas, te van a aportar nueve kilocalorías por grano. ¿Todas? Todas. Todas las grasas, pero una te va a ayudar a tu organismo, ¿no? Te va a dar beneficios y la otra, pues te va solo a… A hacer bulto. A hacer bulto. Se va a ir a la zona adiposa. A subir de peso. Sí, claro. Te puede producir, por ejemplo, que suba el colesterol malo, que baje el colesterol bueno, que tengamos las arterias tapadas. Esto puede producir infartos al miocardio, problemas cardiovasculares. Entonces, estás por un lado eligiendo un aceite que desinflama tu cuerpo, que te ayuda a tu función cognitiva. El 60% del cerebro es grasa. Entonces, para que se lleven a cabo todas estas conexiones… O sea, si no comes grasa de calidad, no piensas bien. Vamos a leerlo de esa forma. Entonces, vamos a decir que si comes de buena calidad, vas a tener mejor memoria, vas a tener, pues, mejor concentración, vas a prevenir a largo plazo, ¿no? Esta parte de demencia. O sea, hay muchos estudios que marcan… Para el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer. Hay algunos estudios que dicen que puede ayudar, ¿no? Que consumir este tipo de alimentos puede ayudar a este tipo de enfermedades. Entonces, uno tiene esa opción de decir, bueno, sí me voy a comer el aceite, que a lo mejor me va a engordar lo mismo, pero uno le estoy ayudando a mi organismo a tener muchísimos beneficios y el otro nada más lo estoy enfermando. Entonces, deja de ser un problema de calorías y de engordar o no, sino viene a ser algo de salud a largo plazo. Eso es lo que estamos tratando de ganar siempre, salud, ¿no? Y la verdad es que la gente tendemos a vivir muchos más años, pero enfermos. Sí, no, y además, este, digo, tener calidad, este, no tener calidad de vida, la verdad no es nada grato. Exacto. Entonces, lo que queremos es, es, pues, ganar años, ganar salud y eso al final del día, cada oportunidad, cada vez que comes es una oportunidad para ayudar a tu organismo. Pues somos lo que comemos, ¿no? Así es. Al final de cuentas. Entonces, vamos a empezar por cerrar la boca y… Tú hablabas de esta cuestión de las porciones. Yo creo que ese es un problema que tenemos aquí en México, o sea, incluso hasta cuando vas al cine, ¿no? O sea, los refrescos así, las papas así y todo. ¿Y qué tal te dicen? Por dos pesos cincuenta más, ¿no quieres llevarse grande? Sí, yo he caído en eso, o sea, dices, ay, por dos pesos, pero ya no voy a tener que salir a medias al cine para verse… Y terminas comiendo más. Más. Pero también, bueno, eso ya sabemos que es malo, o sea, eso ya ni le cuento. ¿Cuántas calorías eran, eh? De un paquete así como de cine así. Pero, ah, o sea, de, dices, refresco, más palomitas. Sí, así, de bien servido porque vengo solo y estoy deprimido. Te puedes llegar hasta comerte la mitad de la ingesta que necesitas al día, en una sola sentada, en una película de una hora y media. O sea, imagínate, entonces, ¿cuál, en un promedio de hombres son, qué, dos mil quinientos de calorías o dos mil? Más o menos. Es muy individualizado dependiendo del ejercicio y todo esto, pero podemos decir que no me hagan un promedio de dos mil quinientos. ¿Y de mujeres? Pues yo te diría que mil ochocientas. Mil ochocientas, o sea. Entonces, quiere decir que en una, en un desayuno de comida y en una ida al cine, nos estamos chutando unas, ¿qué, cuatro mil calorías? Depende de tu elección, sí, claro. Más o menos, o sea, digo, estoy pensando en que comiste en la oficina y fuiste con los amigos a comer hamburguesa con papas y además en combo, ¿no? Exacto. En la mañana tuviste un desayuno de trabajo y pues, oye, qué horror. Yo siempre leo a mis pacientes. Con el otro amor está enfermo. Siempre leo a mis pacientes. Tu cuerpo solamente te va a aguantar una mala comida al día. Elíjela, ¿no? En tiempos, en este tipo de eventos. Decir, bueno, a lo mejor no puedo evitarme, ¿no? Las, eh, la comida de Navidad o la cena o el, la comidita con mis amigas. Sí, ahorita estamos en esa época. Exacto, entonces, pero tienes la posibilidad de organizarte en tu día y decir, pues voy a hacer un muy buen desayuno, voy a hacer una cena ligera porque tengo una comida importante, ¿no? Entonces, una mala comida al día es lo que va a aguantar tu cuerpo. Oye, dicen que una señal de, de que, que no debes de seguir es comer cuando tienes hambre. ¿Comer cuando no tienes hambre? Cuando tienes hambre, digo. Pues cuando tienes hambre realmente lo que… Ya es el sentido de lo que entrega, ¿verdad? Es que eso es lo que pasa. Si tú dejas mucho tiempo, ayunas muchas horas y de repente llegas a cualquier lugar y te ponen la canasta de pan, vas a querer comerte todo el pan, todas las galletitas. Sí, ¿qué pasa? Y después cuando pediste la comida, ya estás satisfecho. Claro. Entonces, lo ideal es hacer estas comidas cada tres horas, tres horas y media, para nunca llegar con esa cantidad, bueno, como que de ansiedad o de hambre, que va a hacer que no hagas una buena elección dentro de tu tiempo de comida. Hay que hacer… tu tiempo de comida tiene que ser inteligente. Empezar, por ejemplo, siempre con una sopa, una ensalada, seguir con tu proteína, tu carbohidrato, porque de esta forma vas logrando que el cuerpo tenga saciedad a lo largo de tu comida. En unos 20 minutos más o menos llega la señal de intestino-cerebro de que estás satisfecho. O sea, no hay que comer en 10 minutos. No, no coman rápido, no coman frente a la tele, tómense el tiempo necesario. Ah, sí, eso había escuchado que sí debes dedicarle tiempo a como tomar conciencia de que estás comiendo, o sea, y la mayoría estamos… Exacto, entonces lo haces por inercia, ¿cuántas cosas en el día no hacemos por inercia? Estamos en la computadora, estás viendo la tele… Exacto, si estás comiendo conscientemente, realmente la porción que vas a comer es mucho menor a que si realmente estás en la tele, estás comiendo, no te das ni cuenta cuando de repente te acabaste el plato, y te lo comiste en 5 minutos en vez de tardarte 20 minutos en comer. Yo conozco gente que come en 5 o 10 minutos. Hay que comer lento. Y no, y no come, o sea, una cosita, no, o sea, es, o sea, porque generalmente digamos todos terminamos siendo godines, entonces vamos y comemos, este, pues que la torta, al otro día tenemos tacos, al otro día tenemos sopes, al otro día tenemos pizza, y se lo comen así además, y parados. Sí. Que es malo también, ¿no? Hay que tomarse el tiempo necesario para comer, hay que tomar como que la comida es una… cada comida es importante, que realmente mastiques lento, que lo hagas de forma consciente. O sea, el cuerpo sí te da señales como para que te des cuenta, o sea, está delicioso lo que estás comiendo, de verdad. Digo, hay luego, hay unas comidas que, a las que asistimos, híjole, no sabes, todo está delicioso, o sea, te quieres casar con quien hizo el platillo, ¿no? Este, pero, ¿cómo, cómo le dices no a eso que está tan delicioso? O sea, ¿cómo, en qué momento tu cuerpo, o sea, yo puedo identificar esa señal de que ya hasta aquí no te lo acabes? Pues mira, la principal cosa también es hervirte una porción adecuada. Pero es que luego te digo que te sirve en basto. Pues sí, pero lo ideal es como tratar de decir… Sí, pero de mí, de que salga, no me voy a comer este plato. No, lo que vas a hacer es comer, decir, esto, lo que voy a comer hoy, me va a nutrir, ¿no? Siempre también la forma en la que uno come también es importante. O sea, sí funciona también pensar sobre lo que tengo a ver. Claro, y comer sin culpas, ¿no? Comer consciente. Es que comemos con culpa. Muchas veces, ¿no? Uno dice, bueno, me voy a comer esto, pero a la mitad de la comida uno ya se siente culpable, ¿no? Y eso al final, pues, no te trae nada bueno. Entonces, hay que comer saboreando cada bocado, masticando lo suficiente. También hay que acordarnos que la digestión empieza en la boca, ¿no? Hay muchas enzimas digestivas que se empiezan a formar en la boca para empezar ahí el proceso de digestión. Entonces, si hacemos este proceso bien, el metabolismo de los alimentos, pues, también es mejor. Entonces, hacerlo lento, hacerlo consciente, ¿no? Y al final, si tú te tardas un periodo de 20 minutos, van a empezar a llegar estas señales de saciedad a tu cerebro, ¿no? A lo mejor también eso te va a hacer que no te repitas, que no repitas otro plato. A lo mejor te comiste todo lo que te sirvieron. Pero si te lo comes en 5 minutos, te puedo apostar que vas a decir, híjole, y si me das un poquito más. Porque todavía tienes ese espacio que tú piensas que, ¿no? A mí me sorprende cuando piensas que ya estás satisfecho. Ah, pero va a haber postre. Ah, no, pero el postre, o sea, no lo perdonas. Exacto. O sea, te lo tenías comiendo todo. Hay gente que dice que siempre hay espacio para el postre. Sí, o sea, exacto, como si fuera, tuviera no sé cuántos estómagos. Ahora, ¿tomas agua durante la comida o no? Pues depende de cada persona. Lo ideal... ¿Alguna vez escuché que decían que no es tan bueno? Pues dice, lo ideal es tomar después de los alimentos, porque durante como que sí puedes diluir, ¿no? En el estómago todas estas, los ácidos gástricos que están trabajando para hacer el metabolismo de los nutrimentos, sí lo diluyes. Entonces, lo ideal es que sea después, ¿no? Ok. Hay gente, y yo en lo particular, si es agua simple, pues tomo pequeños tragos durante la comida, porque a mí me gusta. Y también es muy importante, no acompañen sus comidas con calorías vacías, que les llamamos. Refrescos. Refrescos. Refrescos, jugos de frutas, tampoco. Es malísimo. Es malísimo. Es como azúcar, ¿no? Todos los jugos de fruta, ya sea natural o industrializado, hay que pensar cuántas naranjas necesito para hacer un vaso de jugo. Nada más porque le quitan la fibra. Le quitas la fibra, lo único que le dejas es el azúcar. Entonces, traten de no acompañar sus alimentos con este tipo de productos que solo son calorías vacías. Entonces, agua simple, agua de limón con chía, agua de pepino con jengibre, tés, infusiones naturales que hagan en casa, sería lo ideal, ¿no? Agua de jamaica, todo eso obviamente es sin azúcar, ¿no? Traten también... Y sustitutos, o sea, no se va. Acuérdense que el paladar también es, se va acostumbrando, ¿no? Tú cada vez le des más dulce, más dulce te va a pedir. O sea, los niños, por ejemplo, también, cuando son chiquitos, no conocen este tipo de sabores y ahí estamos todos de, ay, no, dale el dulce al niño, ¿no? Y esto al final del día lo único que hace es que el niño, o sea, que su paladar se acostumbre a comer cosas dulces. Claro. No lo necesita, ¿no? Y nosotros tampoco. Entonces, hay que evitarlo. Ok, entonces, vamos a empezar por comer, ¿cuatro o cinco meses al día? Exacto. Ok, ¿cómo está? O sea, un promedio de qué, dos a tres horas entre comida y comida. Unas tres, tres horas y media entre comida y comida. Ok, perfecto. No tenemos mucho carbohidrato en la noche. Pues, no, hay que hacer una cena un poco más ligera. Ok, y hay que incluir un aceite, por ejemplo, ya nos acabas de decir que esta cuestión del aceite de oliva, que es una de las mejores opciones. Así es. Y, pues, cuidar las porciones, o sea, tenemos que bajarle un poquito a esta cuestión de comer mucho. Así es. Entonces, es la forma como educarnos. Por favor, visiten, este, tenemos tu página. Bueno, es. Mi correo. ¿Cuál es? Bueno, el que tú gustes. Aquí está, fio.nutriologa, sin acento, arroba gmail.com. Entonces, para que ustedes puedan consultar a Nutrióloga Fiorenza Corte y, obviamente, o si quieren, también se valen consultas, ¿no? Claro. Entonces, aquí está en ley. Cualquier duda, cualquier cosa, me pueden mandar un correo. Muy felizmente les contesto. Y, también, si les interesa, acuérdense también que todas las consultas son personalizadas. Claro. Sí, porque estamos hablando de temas generales, pero cada metabolismo es totalmente diferente. No hay dieta para una persona que le funcione a otra, ¿no? Claro. Hay que fijarse en muchas cosas para que sea la dieta correcta para ti. Entonces, con mucho gusto los podemos atender en consulta. ¿Cuál es la más, la preocupación por la que van contigo? Es, básicamente, sobrepesos. Control de peso. Sí, o sea, en enero, por favor, o sea, disfruten. Y, enero, vamos a hacer nuestra bonita cita con la nutrióloga para que nos baje todos los kilos porque, además, estoy impresionada, fíjate que, yo me acuerdo el año pasado en el gimnasio, o sea, en enero, bueno, o sea, no cabía nadie. Exacto. ¿Sabes cuánto? De hecho, me lo dijo la entrenadora, me dice, no te preocupes. Pagan febrero y se van. Y ya. Y, dicho por arte de magia. Sean constantes, sean muy constantes con lo que están haciendo, hagan cambios de hábitos que pueden mantener, ¿no? No hagan cosas muy extremas que al final del día, pues, al mes, ¿no? Uno dice, bueno, voy al gimnasio y si uno lo hace siete días a la semana, la siguiente semana ya está muerto, ¿no? Hay que empezar a hacer cambios paulatinos, pero que se puedan mantener. Eso también se puede hacer en la forma de comer, ¿no? Porque muchas veces, si pensar en dieta, ya de entrada ya me estreso. Exacto. No, puedes decir, bueno, voy a empezar a hacer pequeños cambios que al final del día van a sumar mucho y poco a poco ir acoplando, pues, un nuevo estilo de vida. Realmente es eso. Es un estilo de vida. Oye, pues, a ver, sin luego nos mandan sus preguntas también aquí al programa para que nos digan a arroba ro-la buena vida y, pues, estás invitada para que después todas esas dudas que quedan en el tinte. O en enero, ¿verdad? Va a ser muy bueno que es una vuelta porque varios bordos vamos a querer bajar después. Muy bien. Oye, muchas gracias. No, de nada. Y estuvo con nosotros. Y, pues, nada, estamos aquí en la buena vida. Ya nos vamos. Recuerden que nos vemos martes y jueves, 12 del día, a través de Radiotv.mx. Y, pues, soy Roberto Llanes. Pásenla muy bien. Bye. Bye. Radiotv.mx presentó.